El río Carabajal Carabajal colapsaron los aproches del puente de los guineos. Esto mantiene incomunicada la comunidad del maizal, la lomita, los guineos y los hormigos. La meteorología dice que las precipitaciones van a disminuir, no obstante después de tantos días de lluvia y con la saturación de suelo que tenemos, se mantiene ese nivel de alerta hasta tanto ellos cambien la recomendación y se disminuyan los colores y algunas provincias salgan del escenario.